El ojo clínico del zar de la belleza ya emitió su veredicto. Y es que, luego de la más estricta selección, Osmel Sousa escogió por talento, profesionalismo, carisma, sensibilidad social y encanto personal a las candidatas que aspiran ser coronadas en la noche más linda del año. Temporada de la belleza 2017. Mucho más que ver. ¡Benevisión!